¡Suscríbete al canal! Cruz Roja ofrecerá curso de tres meses sobre primeros auxilios. Son las mismas autoridades quienes más violan los derechos de los migrantes, denuncia el padre Pepe. El gobierno del estado ya tiene recursos para iniciar primera etapa de la presa a rompe picos. Cauce del río Bravo volvió a su nivel normal después de aumento en el caudal. Confía en agentes aduanales, pronto inicio de la ampliación del puente 2. Escuelas secundarias de alta demanda no tienen cupo para alumnos de nuevo ingreso. A partir de mañana lunes se aplicará el examen de diagnóstico a alumnos de primaria. Hasta un 20% han caído las ventas de productos de la canasta básica. Esto y más a continuación, quédese con nosotros. Esta es la segunda emisión de este espacio informativo dominical. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. En este momento las 6 de la tarde con 3 minutos, la temperatura en 33 grados centígrados. Y a continuación le damos a conocer el estado del tiempo para hoy domingo, que indica que hay una probabilidad de 30% de lluvias y tormentas eléctricas con una temperatura máxima de 35 grados centígrados, 95 grados Fahrenheit, la mínima de 24 grados centígrados, 75 grados Fahrenheit. Para mañana la probabilidad de precipitaciones se extiende a un 40%. La temperatura máxima alcanzará los 33 grados centígrados, 92 grados Fahrenheit, la mínima de 23 grados centígrados, 73 grados Fahrenheit. El martes el pronóstico indica que siguen las probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas con un 40%. La temperatura máxima será de 33 grados centígrados, la mínima de 23 grados. El miércoles y jueves las temperaturas máximas oscilarán entre los 33 y 34 grados centígrados, la mínima será de 24 grados centígrados, pero las posibilidades de lluvia continúan con un 30 y un 20%. Aquí el pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Los saludamos con muchísimo gusto. Cuando son las seis de la tarde, con cuatro minutos, en la segunda emisión de este espacio informativo correspondiente al domingo 28 de agosto, día del abuelo y una fecha que no se nos habrá de olvidar porque hoy, como se lo anunciábamos en los titulares, falleció, está confirmado y está ya también hecho oficial por la oficina de prensa de Juan Gabriel, falleció hoy en su casa en Santa Mónica, California, en los Estados Unidos. Así es que es una fecha que debemos de guardar en nuestra memoria. Este hecho de lo cual le tendremos detalles en unos minutos más. Agradeciéndole al temano que nos acompañe en este espacio de información a partir de estos momentos y, por supuesto, hasta las siete de la tarde. Bienvenidos, hay muchas noticias importantes. Como siempre, nos estaremos dando a conocer, compartiendo con usted, servidor, y, por supuesto, Sibonay Alvarado, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Sibonay? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes a la audiencia que nos acompañan, a quienes nos escuchan. También por las estaciones de Radio Zócalo, nos pueden sintonizar a través de la 94.5, la 107.9 FM, y la 92.9 en Ciudad Acuña. Nos puede seguir y también lo invitamos a mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestros centros de mensajes. Están disponibles los números 878-122-2222, también el 878-123-4567. Le recordamos también que se transmite este noticiario a través de Facebook. Le invitamos a estar en contacto con nosotros. Son las seis de la tarde con cinco minutos. Para la gente que dejó para última hora algunas compras en los Estados Unidos, o algunos pendientes que hacer. Aquí le ofrecemos la imagen de los puentes internacionales, también para la gente que ya viene de regreso. Es importante que usted sepa cómo está el tráfico vehicular a través de nuestras cámaras móvil, que tenemos instaladas estratégicamente del lado mexicano, por supuesto, para darle a conocer en tiempo real la situación del tráfico en los puentes. Ahí está el puente número uno, ya con bastante carga vehicular en estos momentos. La gente le decía que está regresando ya a su lugar de origen después de estar aquí contra nosotros en el fin de semana, ya reanudando sus actividades a partir de mañana y están regresando en esta tarde domingo. Bastante fila en el puente número uno. Mucha paciencia. Usted que nos escucha a través de nuestras estaciones de radio, pues paciencia. Ahí va avanzando poco a poco la línea y pues aquí vamos a tratar de hacerle un poco más amena su estancia en el puente número uno. Bueno, vamos a ver ahora cómo está el tráfico en el puente número dos. También está este cruce, que es otra alternativa y que en muchas ocasiones, pues es utilizada por los automovilistas de Piedra Negras y la región. Bastante carga vehicular. Los dos, usted puede ver ahí los dos carriles de ida de Piedra Negras e Eagle Pass. Así es que, pues mucha paciencia. Tiempo estimado de cruce fácil, fácil, cercano a una hora, dependiendo de dónde esté la fila, puesto que nosotros le ofrecemos la imagen solamente del puente. Hay ocasiones en que la fila de automóviles, pues llega hasta el recinto fiscal, a veces hasta la Plaza de las Culturas, en fin. No sabemos hasta dónde está la fila, pero lo que sí, usted lo puede apreciar, está prácticamente de caseta a caseta las filas en los dos puentes internacionales. Mucha paciencia, gracias por acompañarnos ahí a través de su estación de radio. Son las seis de la tarde con siete minutos. Vamos, pues, a la información. Y Siboney, pues yo creo que a todos nos sorprendió, nos dejó sin palabras, ¿no? Esto que primero lo informó en su cuenta personal de Twitter, Marta Patricia, Marta Patricia Castañeda, y luego lo confirmó el periodista Joaquín López Dóriga, ¿no? Sobre la muerte de Juan Gabriel, y luego ya algunos medios nacionales también lo empezaron a subir a sus redes o a sus páginas de Internet, y hace unos minutos la oficina de prensa de Juan Gabriel ya lo confirmó. Lo confirma, sin duda, una pérdida muy lamentable para toda la comunidad en México, a quienes siguen la música de este cantautor, compositor, intérprete y músico discográfico, además conocido por ser un importante antropo mexicano. Juan Gabriel Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, nació en Paraguaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950, y bueno, como bien lo comentamos y lo hemos seguido a través de las redes sociales y otros medios nacionales, él falleció este domingo 28 de agosto en su casa de Santa Mónica, California. Efectivamente, de acuerdo a las más recientes informaciones que se tiene, Juan Gabriel, el gran cantante y compositor mexicano, conocido por Clásico como Querida y Amor Eterno, falleció hoy, confirmó su oficina de prensa en un correo electrónico. Tenía 66 años. Alberto Aguilera Valadez, el día de hoy, completó su tiempo y se graduó de la vida, dice el correo electrónico emitido por uno de sus representantes. Ha pasado a formar parte de la eternidad y nos ha dejado su legado a través de Juan Gabriel, personaje por él creado por toda la música que ha sido cantada, interpretada a lo largo y ancho de este mundo. Juan Gabriel no ha muerto porque, como Alberto decía, mientras exista alguien que cante mis canciones, Juan Gabriel vivirá. Hay que recordar, Siboney, amigo del auditorio, que el 14 de abril del 2014, precisamente, Juan Gabriel estuvo internado en un estado crítico a consecuencia de un cuadro de neumonía. Apenas unos días antes, el autor de temas como Querida, Amor Eterno y Fue un Placer Conocerte, se había presentado en un gran concierto en Las Vegas. Al término del show, el artista fue trasladado por su equipo de trabajo al Southern Health Hospital, donde después de cinco días fue dado de alta, sin embargo, 45 minutos después de haber abandonado el hospital, el Divo de Juárez regresó para otra vez ser internado debido a una recaída. Finalmente, luego de tres semanas de hospitalización, el artista abandonó el hospital para su recuperación. Juan Gabriel eligió su casa en Cancún y en más inmunización también, pues, fue una vida que dedicó a la música, Siboney. Así es, en más información en relación a este gran cantante mexicano, Alberto Aguilera Valadez, el Divo de Juárez, nació el 7 de enero de 1950, como ya lo mencionamos, en el estado de Michoacán. A los 13 años, Alberto escribe su primera canción, La Muerte del Palomo, y desde entonces se quiso dedicar a la música, adoptando el nombre artístico de Juan Gabriel en honor a su padre y a su maestro que marcó su vida. En Ciudad Juárez, trabajó en el bar Noa Noa, recordaremos aquella famosa película donde realizó sus primeras presentaciones. Viajó a la Ciudad de México, donde obtuvo la oportunidad de hacer coros para artistas como Angélica María, Leo Dan y Roberto Jordán, para en 1971, después de que Enrique Jiménez, Enriqueta Jiménez, la prieta linda, lo ayudó con un problema legal, sacó su primer disco, El Alma Joven, que incluyó también su primer éxito, No Tengo Dinero. Y bueno, hay mucha, mucha información que gira en torno a Juan Gabriel, muchos datos interesantes, entre estos podemos comentar que no solo es una pérdida importante para los mexicanos, la música de Juan Gabriel se ha escuchado por generaciones de Hispanoamérica, pero también de Estados Unidos. Dentro de estos datos curiosos, interesantes que encontramos, en 2009, la Academia Latina de Grabación nombró a Juan Gabriel Persona del Año de Latin Grammy, de acuerdo con la Academia Latina de Artes y Ciencias de Grabación. Su disco Recuerdos, volumen 2, lanzado en 1984, es el disco más vendido en toda la historia de México, con más de 16 millones de copias. Otro dato interesante es que sus canciones han sido traducidas a diversos idiomas en el mundo, como el turco, japonés, alemán, francés, italiano, griego, portugués e inglés, interpretado por más de 1,500 artistas y grupos de todo el mundo. Un artista ampliamente reconocido tanto en México como en Estados Unidos, pero además por los Reyes de España. Él recibió en 2002 el premio a la excelencia universal, en 2006 precisamente por los Reyes de España. El 5 de octubre, es otro dato muy interesante, es considerado el Día de Juan Gabriel en la ciudad de Los Ángeles, instituido por el alcalde Tom Bradley en 1986. Y al inicio comentábamos de esta labor filantrópica que caracterizó también a este cantautor. Y bueno, de esto podemos comentar que él ha apoyado a muchos niños, a más de un centenar de niños que han sido albergados en una escuela desde 1987 en Ciudad Juárez. Va a ser interesante, compañero, que se va a desprender después con estos niños, ya que Juan Gabriel pues se dedicó también en cuerpo y en alma a apoyarlos. Sí, seguramente dejó un patronato, un fideicomiso para seguir con esta noble causa que, como bien comentó, Siboney, pues beneficia a más de 100 menores albergados en una escuela creada él por él mismo en 1987 ahí en Ciudad Juárez. Y otros datos interesantes que compartimos con la audiencia de este espacio informativo y que tienen carácter de ámbito internacional. Ya decías tú que el 5 de octubre fue instituido el Día de Juan Gabriel en Los Ángeles, pero no solo eso, Siboney, también fue galardonado con las llaves de la ciudad de Buenos Aires, del Vaticano, de Madrid, en España, por supuesto, y de Asunción, Paraguay. Además, cuenta con estrella en el Hollywood World of Fame, en el Paseo de la Fama de Hollywood, desde el 2002, otra más en el Paseo de la Fama en Las Vegas, además recibió el laurel de oro y el premio a la excelencia universal otorgado por los Reyes de España en 2006. Un aspecto que me llama mucho la atención para que nos demos cuenta de la popularidad de Juan Gabriel, amigos, es que actualmente aproximadamente cada 40 segundos, menos de un minuto, en los medios de difusión radial y o televisión de América Latina se escucha alguna canción de Juan Gabriel a través de YouTube, me refiero, es el artista más, con más reproducciones en YouTube, el artista latino que más boletos ha vendido en sus actuaciones en los Estados Unidos, en donde realizó más de 15 mil representaciones por todo el mundo durante 44 años de trayectoria musical. Impresionante lo que hizo este cantautor mexicano, hay que recordar y destacar que no nació en Ciudad Juárez, su carrera artística la empezó en esa ciudad, en esa frontera, él es originario de Michoacán y curiosamente, si bueno, hay amigos del auditorio, hoy terminaba de transmitirse esta serie que le hizo TV Azteca sobre su vida, que ya por nombre, por cierto, ahorita me recuerdo, pero hoy terminaba, precisamente hoy se estaba anunciando hasta que te conocí, se llama la serie, hoy se estaba anunciando el final de esta serie que estaba basada en su vida precisamente. Muy seguida por muchas personas y muy comentada, consideraban que se trata de una serie muy interesante, gustó, tuvo buen sabor de boca, dejó buen sabor de boca a los televidentes y bueno, una lamentable, muy lamentable pérdida de este gran cantautor mexicano, un pródigo de la música. Efectivamente y otro dato que les compartimos en el mes de octubre, no recuerdo exactamente la fecha, un fin de semana, un sábado, se iba a presentar aquí muy cerquita de nosotros en Laredo, Texas, ya estaban ofreciéndose algunos boletos, algunos estaban organizando, o sea, algunos grupos para ir a verlo, a escucharlo en algún salón de espectáculos, en algún recinto en Laredo, Texas, porque se iba a presentar Juan Gabriel, mucha gente de Piedra Negras ya estaba comprando vía internet los boletos, desafortunadamente pues se quedaron con las ganas de verlo porque hoy, 28 de agosto de 2016, falleció en Santa Mónica, California, Juan Gabriel, apenas antier, el viernes había ofrecido un concierto en Los Ángeles, no se dan más detalles de su muerte, solamente se indica que falleció de un infarto, un infarto obviamente fulminante, seguramente en el transcurso de las horas y por lo tanto en nuestros siguientes espacios informativos mañana lunes le tendremos más información sobre, sin duda, quien ha sido en los últimos años, en las últimas décadas uno de los compositores más talentosos, más famosos, más queridos y también, por qué no, más controversiales de México y que su fama, como ya lo mencionamos, pues trascendió internacionalmente. A mí me queda un gran recuerdo de él dos aspectos, dos cosas y bueno el primer concierto que hizo en Bellas Artes me llamó mucho la atención toda la gran producción, eso le digo porque me tocó verlo obviamente en discos compactos, en DVDs, no en vivo, pero sí me llamó mucho la gran producción que hizo y el otro cómo logró una gran mancuerna con Rocío Durcan, esas son las dos cosas con las que me quedo de Juan Gabriel. Es icónica la música con la cantante española Rocío Durcan. Bueno, pues ahí está la información, le invitamos a que esté pendiente de nuestras redes sociales, de nuestras cuentas de Facebook y por supuesto de nuestros noticieros porque le repetimos en los siguientes espacios informativos tendremos toda la información que se genere con Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel falleció hoy en Santa Mónica a los 66 años de edad. Descanse en paz. 6 con 18, es tiempo de una pausa, enseguida regresamos con la información local y regional. Todo buen evento tiene un gran final. Cerramos con broche de oro la gran venta de aniversario de Gala diseño en muebles. En agradecimiento a su preferencia, a todas las salas premier las mandamos a volar. Sí, todas con un 50% de descuento. Además, por 199 pesos más adquiere una aspiradora Goblins. Le esperamos en... participa y corre con Super Channel 22. Super Channel 22K. Ven y festeja el primer aniversario de Super Channel 22 este próximo domingo 18 de septiembre. Iniciando a las 7 de la mañana frente a la presidencia municipal de Piedras Negras. Inscripciones abiertas. Solo tienes que ingresar a www.superchannel22.com y registrarte. Costo de inscripción 150 pesos. Participa corriendo un kilómetro, cinco kilómetros, diez kilómetros y veintidós kilómetros. Categorías infantil, juvenil y profesional. Premiación en más de cincuenta mil pesos en efectivo. Informes e inscripciones en Avenida Carranza 1104, Colonia Roma o llamando al 782-0308. Super Channel 22.com No faltes. Habrá un gran ambiente familiar, regalos y muchas sorpresas. Celebra con Super Channel 22 su primer aniversario. Super Channel 22K. A las seis de la tarde con veinte minutos, la temperatura en treinta y tres grados centígrados. Le recordamos que se puede comunicar con nosotros a través de nuestros centros de mensajes. Están disponibles los números ocho siete ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete, también el ocho siete ocho uno veintidós 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 para que haga llegar sus comentarios y en información local le informamos que se conformó un nuevo contingente de aspirantes a la policía preventiva. Debido a que la convocatoria para formar parte de la policía preventiva municipal está abierta de forma permanente, varias personas interesadas en integrarse a la corporación han acudido a pedir informes y registrarse como aspirantes a la academia. José Hermelo Castillón Martínez, secretario del ayuntamiento, informó lo anterior y detalló que actualmente ya se tiene conformado un contingente de aproximadamente diecisiete personas. Estableció que ahora buscarán agendar una cita ante el Centro de Control y Confianza de Ramos Arispe para enviarlos a evaluación y poder integrar a aquellos que sí lo aprueben. Es correcto, tenemos ya en esa constante o permanente reunión de aspirantes a pertenecer a la corporación de policía, tenemos ahí un grupo significante para preparado o en espera de indicación para acudir a los exámenes de control y confianza. Estamos esperando fecha que se nos proporcione por el C3, tan pronto esto sea, pues estaremos en posibilidad de considerarlo con presentarlo al alcalde el tema para que nos autorice la remisión de un grupo más de elementos. Voz informativa, Armando López Capetillo. Son las seis de la tarde con veintiún minutos y esta información que tiene que ver con el ámbito de seguridad pública, pues son un grupo de quince los elementos de la policía preventiva los que dan vialidad en el exterior de las escuelas ahora que inició el ciclo escolar. Durante la primera semana de clases, los operativos viales implementados por la policía preventiva municipal en las escuelas ubicadas en avenidas primarias han arrojado resultados positivos, consideró el comisario de la corporación José Ángel Puentes Zavala. Estableció que para dicho operativo se han dispuesto un total de quince elementos exclusivamente para la vialidad, los cuales son apoyados por oficiales a bordo de patrullas de la corporación. Desacó que en dichas acciones se han empleado los cadetes de la academia, quienes estarán conformando el escuadrón vial a finales del presente mes. Así es, ha habido mucha cooperación y comprensión por parte de los ciudadanos que circulan, este temprano ahora por los accesos de algunas instituciones educativas. ¿Y se han emitido algún tipo de advertencia para aquellos que por desconocimiento o por irresponsabilidad violan el reglamento o se están multando? Así es, se les está haciendo una campaña de concientización, hasta el momento afortunadamente no hay ningún incidente ni ningún accidente que lamentar, este todo ha ido, ha ido fluyendo de una manera muy correcta por parte de los ciudadanos, de los conductores, como de los estudiantes que cogen a sus escuelas. Voz informativa, Armando López Capetillo. 6 y 23 minutos de la tarde, la temperatura en 33 grados centígrados. Recordará usted estos incendios intencionales de vehículos que se han registrado en diferentes partes de la ciudad en las últimas semanas. Bueno, se registró uno más, es el noveno incendio intencional provocado en esta ciudad. A continuación, la información. El noveno incendio vehículo, lo que va del mes en forma intencional, se registró la mañana del domingo en las calles de Galeana y General Cepeda, en la colonia Mundo Nuevo. Los hechos ocurrieron en la calle Galeana 1811, en la mencionada colonia Cruce con General Cepeda. Rosa Hernández Rosales, de 44 años, dijo que un vecino alcanzó a ver cuando un sujeto fue que quebró el vidrio y arrojó gasolina al interior. Al responsable lo describen como una persona robusta, tez morena de un metro sesenta y cinco centímetros. Cuando cometió el ataque, vestía un pantalón de mezclilla color azul, camiseta azul y una cachucha color negra. El automóvil Nissan Versa, el reciente modelo de cuatro puertas, no alcanzó a incendiarse en su totalidad por la oportuna intervención de los elementos de bomberos. La afectada dijo que acudirá a presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público. Voz informativa, Armando Valdés. Seis de la tarde, 24 minutos, en más información policíaca que tiene que ver con un accidente fíjese que impactó su unidad, su vehículo, contra una palma y posteriormente volcó. Un accidente vial registrado en libramiento Pérez Treviño dejó como resultado daños materiales de consideración de una persona lesionada. Como presunto responsable de un probable delito de conducción en tercera grados y daños fue señalado Ernesto Hernández Herrera y cuyo acompañante Alejandro Fuertes resultó con lesiones de consideración. Mario Manuel Castro Narro, agente investigador de asuntos viales, nos informa. Así es, se recibe un informe policial homologado de seguridad pública municipal donde pone a disposición en calidad de detenido a una persona por haber ocasionado daños al municipio, esto al conducir en tercer grado de ebriedad. Los hechos ocurren en Boulevard República y Pérez Treviño en la madrugada de esta ciudad, en la madrugada de este día, perdón. El estado de salud de la persona. Presenta diversos golpes, lesiones que no son de gravedad de acuerdo al certificado médico que se anexa a dicho informe. Según el informe, ¿cómo ocurre la acción? Mencionan que por el exceso de velocidad, la falta de precaución, pierde el control y se impacta contra una palma, un señalamiento y posteriormente queda volteado sobre su toro. ¡Muente! ¡Eso es tu madre! ¡Eso es tu madre! ¡No, no, no! ¡No quiero morir así! ¡No quiero morir así! ¿Eso es el cuerpo de un hombre en Coreño? ¿Cómo es el cuerpo? ¿Ahí es el de Coreño? ¿En corta o no? Con imágenes de Manuel Martínez, voz informativa, Armando Valdés. Continuamos con más información, muy dramáticas las imágenes que acabamos de ver y escuchar y en este momento cuando son las 6.26 continuamos con más información, esto es de carácter local, un curso avanzado de primeros auxilios se llevará a cabo por parte de la Cruz Roja en la ciudad. Si bien el curso de tres meses sobre primeros auxilios que ofrecerá la Cruz Roja a partir del 9 de septiembre es avanzado, lo puede tomar cualquier persona que no tenga conocimientos en la materia, ya que el instructor empezará la capacitación prácticamente desde lo básico, afirmó José de León. El administrador de la institución mencionó que este curso, que ya anteriormente se ha ofrecido, ha sido aprovechado por personal de empresas maquiladoras que forma parte de las comisiones de seguridad, ya que les permite atener a sus compañeros en caso necesario. Este curso es para gente que que gusta iniciar con una capacitación o con esta instrucciones que se dan, tanto personal capacitado puede asistir ya que se reforzarían o verían algunas otras cosas que no han visto, pero está dirigido desde empezar de cero para que toda la comunidad pueda venir y acompañarnos. Así es, pues mucha gente de las que participa en estos cursos, pues son gente que trabaja en las áreas de seguridad, de algunas empresas, también así se han acercado empresas a solicitarnos los cursos de manera ya privada, en el cual nosotros también tenemos ese servicio y esa disponibilidad para trabajar con ellos. Voz informativa, Edmundo Garza Lara. Son las seis de la tarde con 27 minutos, continuamos con la información, fíjense que los derechos humanos de los migrantes siguen siendo vulnerados, ¿y sabe quiénes son los que más los violan precisamente las autoridades? Durante el evento que se realizará en Ciudad Juárez, Chihuahua, para celebrar el Día del Migrante, se aprovechará la presencia de todos los obispos de Texas y México para buscar sentar las bases de alguna ley que garantice se respetan los derechos humanos de todos los migrantes. Así lo indicó el asesor de la Casa del Migrante, Padre José Guadalupe Valdés, quien señaló la importancia de contar con el aval de los obispos en este tipo de pronunciamientos. Es sobre los derechos humanos de los migrantes y de qué manera se puede apoyar para que un migrante no sea lesionado en sus derechos humanos. Para mí, esta es una gran esperanza porque ya no solamente vamos a participar los sacerdotes religiosos y laicos, sino vamos a participar junto con los obispos. Y el apoyo de los obispos de estas once diocesis va a ser fundamental para una pastoral de migrantes. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Son las seis de la tarde con 28 minutos. Antes de ir a una recomendación y a una pausa comercial, damos lectura a mensajes que nos llegaron en el transcurso de la mañana y también algunos que llegaron el día de hoy que desafortunadamente ya por la noche, ya no se les pudo, el día de ayer, perdón, nos dice, hola, ¿dónde puedo reportar unas maquinitas? Nos preguntan y luego nos dicen, es que no me contestaron, nos reclaman. Bueno, pues le informamos, si se refiere usted a los minicasinitos, díganos en dónde están. Si no están ubicados, aquí lo decimos al aire para que lo escuchen las autoridades o bien si usted quiere hacerlo personalmente, puede acudir ante la PGR, es un delito del fuero federal, tiene competencia a la Procuraduría General de la República, está ubicada por la avenida 16 de septiembre, ahí puede reportarlos, si usted tiene pues esa intención de hacerlo, ahí puede acudir. Nos dice otro mensaje, el día de hoy tomé un taxi en la Zaragoza, cuando veníamos por las culturas, delante del taxi venía un carrito blanco, viejito, sin placas, muy lento, el taxi le empezó a pitar, se paró y se bajaron tres, dice aquí magisteriales, yo creo que son ministeriales, amenazando al taxista con palabrotas frente de mi lado como pasajero, qué educación e impotencia la basura que pagamos como ciudadanos, ustedes y nosotros, gracias. Ojalá nos pudiera dar más información sobre este caso, no sé, el número de placas, tal vez el número económico de esta unidad, evidentemente se trataba de un suro, queremos suponer, porque hay unidades de la policía investigadora que traen efectivamente este tipo de vehículos suro, para pues darle la mayor información posible a las autoridades correspondientes y bueno, pues hay muchos mensajes que nos llegan sobre la muerte justamente de Juan Gabriel y son información que nos hacen llegar a través de nuestras cuentas también de aquí en nuestros centro de mensajes. Bueno, ahorita vamos a regresar con una imagen que también nos proporcionan, son las seis de la tarde con 31 minutos, vamos a una recomendación con Emanuel Infante, Amelia, adelante Pato, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, les tengo una excelente recomendación. Gasco, gasolineras, donde le brindan atención y servicio en un entorno seguro para usted y el medio ambiente. La tienda personal totalmente confiable que le brinda la seguridad y rapidez que usted necesita las 24 horas del día. Reduzca el desgaste del motor de su auto, Gasco le ofrece su línea exclusiva de aceites disponibles en todas sus estaciones de servicio. Gasco, gasolineras, la tienda en sus 14 estaciones, en Piedras Negras y en Ciudad Acuña. Gasco, gasolineras, donde se genera confianza. Todo buen evento tiene un gran final. Cerramos con broche de oro la gran venta de aniversario de Gala Diseño en Muebles. En agradecimiento a su preferencia, aproveche toda la tienda a 15 meses con precios de oferta y empiece a pagar hasta noviembre. Además, un regalo en cada compra. ¡Le esperamos en Gala! Juntos somos mejor y logramos una frontera limpia. Cada vez son más las empresas comprometidas con el medio ambiente. ¡Gracias! Estamos a sus órdenes en Arquitecto Armando Jiménez, número 201, Colonia Ramón Bravo. Teléfono para contrataciones 782-3933. 782-3933. Frontera limpia Piedras Negras. Son las 6 de la tarde y 33 minutos la temperatura en 33 grados centígrados. Antes de continuar con la información, le vamos a compartir algunos comentarios que ya han estado empezando a llegar a nuestro centro de mensajes. Una persona muy preocupada comenta que hay muchos perros callejeros, esto en la calle Río Usumacinta, en la colonia americana, nueva americana. Por favor, hagan algo, comenta. Menciona que los perros son muy bravos. Y a continuación le vamos a compartir una imagen que nos hizo llegar una persona de la audiencia de una víbora que encontró. Amigos, les mando una foto de una víbora, aquí la podemos ver en la imagen, que andaba en el estacionamiento del colegio en donde estudia su hija, la cual mató con su vehículo. Al parecer nos están invadiendo las cascabeles para que lo pasen en este noticiario. Esto lo envía el señor Martín Eduardo Hernández de Eagle Pass. Ah, en Eagle Pass. Sí. Fíjate, es el segundo caso en esta semana, según hay amigos de la audiencia, que matan a este tipo de reptiles aquí en la región. Esta semana que finalizó en el tecnológico, en uno de los, también en los talleres, también mataron a víbora de cascabel, ¿eh? Así es que, pues esto es producto de, hay quienes afirman que es producto de las lluvias que, con tanta lluvia que se registró hace unos días, pues entró el agua a sus, a esos lugares donde ellos viven, a los hoyos que hacen y hace que salgan y buscan otros lugares más, más seguros, incluso llegando hasta, hasta la mancha urbana, como en este caso, en el colegio de Eagle Pass, no nos dicen cuál colegio, pero es en Eagle Pass, o en el caso del tecnológico que, pues también esta semana fue muerta, un animal parecido, mucha precaución sobre toda la gente que anda ahí por los caminos rurales también. Así es, no se menciona de qué, qué medida, pero se puede apreciar que se ve bastante grande. Así es, efectivamente. Continuamos con la información, si por ahí. Tenemos un enlace antes con nuestro compañero Ricardo Bueno, nos vamos a enlazar, él está en un punto de la ciudad y nos tiene información importante. Ricardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Estibolet, te saludo desde la Gran Plaza de Piedra Mera, donde en estos precisos momentos se está celebrando el festejo para el Día del Abuelo, y te voy a mostrar las imágenes para que el auditorio se esté dando cuenta de lo que está sucediendo en estos momentos aquí en la Gran Plaza. Voy a tratar de acercarme hasta donde está el evento, donde hace unos momentos la directora del DIF, Esperanza Chapa, fue la encargada de dar el mensaje, también acompañada de la reina del adulto mayor. Y bueno, pues aquí las personas, presentes a los domingos que vienen aquí a bailar, que están invitando de este festejo y también de un pastel, como lo ves, pues están saliendo algunas personas ya con su quequito, es un pastel de la base de que se lo voy a tratar de mostrar para que sea, si todo el auditorio lo conozca, como que está festejando a los abuelos hoy en su día, así que bueno, pues aún hay tiempo para que la gente venga a visitar de este día, también por acá, pues a los nieves, a las aguas, así que pues a este familiar que se está viviendo aquí en la Gran Casa, pues por este día tan importante para la gente adulta. Muy ambientado en la plaza, Ricardo, con todas estas personas que domingo a domingo se reúnen, sin embargo, en esta ocasión fue por un motivo especial, por el Día del Abuelo. Muy ambientado está este festejo, como lo mencionas, normalmente siempre hay mucha gente, es de la tercera baja que viene aquí a bailar, a disfrutar del evento, y bueno, pues hoy no es la sesión, hoy no es que tocó, este día tan importante, y pues aquí está el ambiente, aún más familiar que se está viviendo, con este festejo que se está realizando aquí en esta ciudad de Sierras Legras, y bueno, pues ya sigue visitando el baile, y eso es lo que se está viviendo, Siboney. Gracias, Ricardo, por tu reporte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ambientazo ahí en la Gran Plaza, con motivo de este evento del Día del Abuelo, y hay que recordar que ya está a punto de iniciar, Siboney, el evento, la segunda etapa de Talento Fuerte, que es este concurso dedicado a niños, precisamente en la Gran Plaza, ahí dentro del marco de la Gran Plaza, los niños fuertes, hoy corresponde, si no me equivoco, a instrumentos musicales, ahorita lo confirmamos, pero ahorita va a ser ahí, en el Teatro Hundido, así es que, pues ahí las personas que están ahí en el evento del Día del Abuelo, nada más cruzando la calle, se van a la Gran Plaza para disfrutar del concurso Talento Fuerte, que va a iniciar ya en unos minutos más. Así es, hemos comentado que estos eventos se están realizando en diferentes disciplinas, en donde los niños pueden desarrollar sus habilidades. Vamos a continuar con más noticias, enseguida le damos a conocer que llegan los recursos para la presa Rompe Picos, el gobierno acelera las negociaciones. El gobierno del estado ya cuenta con los recursos necesarios para iniciar, al menos en su primera etapa, la construcción de la presa Rompe Picos, proyecto fundamental para prevenir inundaciones en Villa de Fuente por crecientes en el río escondido, informó el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Puro en Johnston. Indicó que dicho tema fue abordado en una reunión con el secretario general de gobierno, Víctor Manuel Zamora Rodríguez, y comisariados ejidales de la zona en mención, con el fin de acelerar las negociaciones para indemnizar a los propietarios de predios que se verán impactados. Para ello, se han fijado los valores catastrales de dichos terrenos con el fin de tomarlos como punto de partida para iniciar la negociación por el monto de indemnización. Sí, claro, pues es para proteger a Piedras Negras, recordemos lo que hemos vivido nosotros todos, hemos sufrido, hay varios sucesos que hemos perdido, nigropetenses, que hemos perdido casas, patrimonios, historias familiares, en seres domésticos, que al final del día se pueden recuperar con el trabajo, con el esfuerzo de todos, pero ya una vida es irreparable. Entonces, la gente de Villa de Fuente quiere este proyecto, lo pide a gritos, y estamos en esta etapa, nosotros quisiéramos dar pasos más agigantados, pero sí dependemos de la buena disposición de los propietarios, pero lo vemos con frialdad, porque finalmente es un proyecto que se necesita hacer, que vamos a hacer, esa presa se va a hacer. Entonces, bueno, si no hay una voluntad de negociación, pues siempre puede haber una voluntad jurídica. Sin embargo, Purón Yoso reconoció que algunos de los dueños de los terrenos a impactar han disparado los precios de los mismos, por lo que de no haber voluntad de cooperar con una obra de beneficio público, las autoridades habrán de expropiar los predios. Sea lo que en caso de que así sea, los propietarios recibirían una cantidad mínima por concepto de indemnización, definida entre el valor catastral y comercial del predio. Entonces, la voluntad del gobierno es realizar esas indemnizaciones para que liberen, mediante un contrato de compra-venta, la parte de la propiedad que tienen para el proyecto, y en algunos otros casos que no se den estos acuerdos, donde lleguemos a un precio justo para que salga el proyecto, pues se tendrán que iniciar los juicios de expropiación, y tendrán que recibir el valor catastral que esté dictaminado por parte de la autoridad municipal, con la finalidad de que el proyecto salga. Voz informativa, Armando López Capetillo. Hablando precisamente de información que tiene que ver con las lluvias, fíjese que ya está normal, es normal que las fuertes lluvias hayan incrementado su caudal en el río Bravo. El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Contreras Obregón, señaló que así como se incrementó el gasto del río Bravo por las pasadas lluvias en la serranía, de la misma manera disminuyó, lo que afortunadamente no generó afectación alguna en esta frontera. Comentó que cada vez que algunos afluentes que convergen al río Bravo reciben una fuerte cantidad de agua de lluvia, dicho fenómeno se repetirá esperando que la situación no se salga de control. Algunos ríos que son afluentes del río Bravo, en este caso el río San Rodrigo, el río San Diego y el arroyo Las Vacas, inclusive en Acuña, son afluentes del río Bravo y de tal manera que esa creciente de esos ríos influyó en el río Bravo, lo que trajo consigo un aumento que se reflejó en el medidor que hay por parte de la Comisión Internacional de Límites de Agua en el Moral, donde nos decía que estaba entre 850 y 950 metros cúbicos por segundo la pasada de agua por ahí, pues, en el río Bravo. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. En 17 minutos serán las 7 de la tarde, la temperatura se mantiene en 33 grados centígrados. Ya tenemos más noticias. De acuerdo a Alfonso Brespatinho, el expresidente de la Asociación de Agentes Aduanales, avanzan las gestiones para la ampliación del Puente 2. El presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Piedras Negras, Alfonso León Brespatinho, estableció que ya solo son pequeños trámites los que restan para arrancar formalmente los trabajos de ampliación del Puente Internacional 2 para incrementar la capacidad de movimientos de importación y exportación. Señaló que una vez iniciada la obra, los trabajos están estimados en alrededor de siete meses, aunque dependerá de las adecuaciones que se logren hacer al tratarse de un proyecto vial, mismo que representará una inversión aproximada en los 28 millones de pesos. Brespatinho indicó que el proyecto incluye ampliar la infraestructura aduanera y contar con carriles tipo NEC, lo que permitiría incrementar el flujo comercial por esta frontera. Va bien, ya es la última fase ahorita. Hay nomás una carta que yo espero que le haya entregado el municipio de compromiso de unos movimientos que se tienen que hacer en los planos, que ya los discutimos con obras públicas del municipio, con la aduana y ahí estuvo tu servidor. Entonces yo creo que es inminente que ya se autorice. Y ahí estaba también Indá, venía para pospecharlo a volar. Yo ya quisiera ver el primer movimiento. ¿Cuánto decime que pudiera tomar el tiempo de la obra? Mira, como es vial, ahí tenemos que estar ajustados, no podemos parar el tráfico. Entonces se estimaron como seis o siete meses. ¿La inversión total? Debe ser del orden de 26, 28 millones, por ahí así. Porque también hay que ajustar a los valores con los de los tiempos. Voz informativa, Armando López Capetillo. Seis con 44, antes de ir a una pausa comercial, le damos lectura a sus mensajes y por supuesto que se los agradecemos. Nos dice, disculpe, solo para dar una queja, soy una ex empleada de la fábrica Lear Planta 3. No duré ni una semana ahí porque los supervisores siempre quieren humillar a una solo por ser supervisores. Te hablan con maldiciones solo para que la empresa ponga más atención ahora que están reclutando. Así la gente no les va a durar nada. El supervisor se llama y nos dice el nombre del supervisor para que le llamen la atención porque de seguro la empresa ni ha de saber y no sé por qué son así. Al fin y al cabo todos somos iguales, todos trabajamos para la empresa. Gracias, seamos operadoras, nos dicen mensaje o supervisores. Gracias, gracias a usted por este mensaje. Nos reservamos el nombre pues para evitar los problemas ahí, pero ya leímos un mensaje al aire y seguramente la gente de la empresa habrá de tomar cartas en el asunto. De hecho, Lire es una empresa que se preocupa mucho por respetar los derechos de sus trabajadores. Se distingue dentro de sus políticas el respeto sin distingo a todos los trabajadores. Aquí está hablando de un supervisor, una persona que seguramente tiene un rango importante en la empresa, sin embargo hay personal directivo, gerentes que pueden tomar medidas. Le compartimos otro mensaje más. Una persona se comunica de la colonia Altamira, también hace mención de que se presentan muchos perros bravos por el lugar, no precisa la calle, sin embargo comenta que pasan los niños muy cerca cuando se dirigen a la escuela y cuando los niños pasan se les echan encima, por favor hacer algo. Vamos a pasar este reporte. Otro comentario más, la persona que se refería al carro del que se descendieron algunas personas y que molestaron a un taxista. Bueno, él amplía la información, comenta que el vehículo no traía placas y los sujetos traían puesto pantalón y camisa, pantalón de mezclilla y camisa blanca, comenta que traían un café, se lo voltearon y que los elementos mostraron pues muy mala educación para que puedan hacer algo las autoridades, ya que estas personas pues en lugar de garantizar la seguridad se ponen a intimidar a la gente, es parte de estos reportes. Ojalá presente la denuncia también correspondiente ante las autoridades de la Procuraduría de Justicia para que se le dé seguimiento. Dicen, nos podrían decir si tienen algo del cantante el buqui, ya que en un canal de televisión nos dice, está saliendo el moñito negro que significa deceso y solo está cantando, se los agradecería. Pues no sabemos nada del buqui, nosotros suponemos que el moño en señal de luto, como usted menciona, es por la muerte de Juan Gabriel, una señal ahí de respeto por la programación que ese canal tiene a veces de Juan Gabriel, se le pone ese moño en señal de luto, debe ser por eso, porque en relación a Marco Antonio Solís el buqui, no tenemos información que tenga que ver con algo. Son las 6 de la tarde con 47 minutos, hacemos una pausa, si es breve, regresamos con más información. Todo buen evento tiene un gran final, cerramos con broche de oro la gran venta de aniversario de Gala diseño en muebles. En agradecimiento a su preferencia, a todas las salas premier las mandamos a volar, sí, todas con un 50% de descuento. Además, por 199 pesos más, adquiere una aspiradora Goblins. Le esperamos en Gala. Gala. Participa y corre con Super Channel 22. Super Channel 22K. Ven y festeja el primer aniversario de Super Channel 22 este próximo domingo 18 de septiembre, iniciando a las 7 de la mañana, frente a la Presidencia Municipal de Piedras Negras. Inscripciones abiertas. Solo tienes que ingresar a www.superchannel22.com y registrarte. Costo de inscripción, 150 pesos. Participa corriendo. Un kilómetro, cinco kilómetros, diez kilómetros y 22 kilómetros. Categorías infantil, juvenil y profesional. Premiación en más de 50 mil pesos en efectivo. Informes e inscripciones en Avenida Carranza 1104, Colonia Roma o llamando al 782-0308. Super Channel 22.com. No faltes. Habrá un gran ambiente familiar, regalos y muchas sorpresas. Celebra con Super Channel 22 su primer aniversario. Super Channel 22K. 12 minutos y serán las 7 de la tarde. La temperatura continúa en 33 grados centígrados. Y a continuación tenemos más noticias. Las secundarias de alta demanda de la ciudad ya no tienen cupo y cuando aún y cuando se autorizan más grupos por la tarde. Las tres escuelas secundarias de mayor demanda ya no tienen capacidad para recibir a más alumnos de nuevo ingreso, puesto que en dos de ellas ya se autorizaron grupos para el turno vespertino y en la otra no se puede dar clases por la tarde, ya que en ese horario atiende el colegio de bachilleros de Coahuila. Señaló la profesora Berta Casas Casas, subdirectora de servicios educativos. Mencionó que en el caso de nivel primaria también son varias las escuelas que se saturaron desde que se abrió en febrero el proceso de inscripción, por lo que en esos planteles no se podrá aceptar alumnos, aún y ante la insistencia de los padres de familia. La Salvador Chavarría, la Oliverio Martínez, la General Cinco están saturadas, no tenemos ya espacios, se nos autorizaron dos en la Salvador Chavarría por la tarde, se nos autorizó uno en la Rogelio Montemayor, entonces en la Oliverio no nos pueden autorizar porque en la tarde trabaja el COVAC, entonces no tenemos espacios para atenderlos. ¿En primaria cuáles son las escuelas de mayor demanda? En primaria, pues todos los que están para al lado del año 2000, Villarreal, Villas del Carmen, todas esas escuelas están saturadas, acá pues aquí está el Altamirano también que ya está llena y bueno, en algunas, por ejemplo, Adolfo López Mateos, la Iglesia de Zaragoza, son de las que están un poquito ya completas, tenemos escuelas que aún hay cupo, ¿verdad? Entonces, por eso le decimos a los papás que vamos a abrir la página y donde haya lugar los vamos a atender. No se va a quedar ningún alumno sin recibir clases, pero siempre y cuando, bueno, pues en una escuela donde podamos atenderlo. Voz informativa, Edmundo Garza Lara. Seis de la tarde con 51 minutos, continuando con el tema de la educación, atención, padre de familia, porque a partir de mañana y hasta el próximo viernes se les estará aplicando a sus hijos de primero a sexto el examen de diagnóstico para ver cómo llegaron después de las vacaciones. A partir de este lunes y hasta el viernes 2 de septiembre, el nivel primaria 1 aplicará el examen de diagnóstico para conocer las debilidades que cada alumno tiene y de esa forma irlas superando conforme avance el recién iniciado ciclo escolar, declaró la jefa de sector, Marta Alicia Daniel Galindo. Agregó que se tiene una idea de cómo cada alumno terminó académicamente el año, puesto que antes de finalizar el ciclo escolar pasado se hizo un diagnóstico, por lo que el resultado de la evaluación que se aplicará se comparará con la del año educativo anterior. Nosotros ya estamos elaborando los exámenes, una parte nos la está enviando Saltillo, lo que corresponde a lo que es español y matemáticas y cada supervisión elaborará los exámenes que corresponden a cada uno de los grados y aplicamos a partir del 29 al 2 de septiembre, del 29 de agosto al 2 de septiembre. ¿Esto permitirá conocer las oportunidades de cada niño? Sí, ahorita tenemos nosotros un diagnóstico previo porque lo hicimos a fin de año de cómo terminábamos con el grupo, con cada uno de los grupos y más sin embargo pues vamos a ver, verdad, retomar algunos de los contenidos que los alumnos vieron en el ciclo escolar anterior para poder ver cómo vienen, en qué tenemos que reforzar, cuáles son las áreas de oportunidades en las que tenemos que trabajar, que correspondan para dar seguimiento a los contenidos de este ciclo escolar 2016-2017. Voz informativa Edmundo Garzalara. En siete minutos serán las siete de la tarde, la temperatura se mantiene en 33 grados centígrados y en información del sector comercio caen las ventas de la canasta básica debido a la compra de útiles escolares. Los gastos hechos por los padres de familia en la compra de útiles escolares y otros más, previos al regreso de sus hijos a la escuela, han provocado una caída en la venta de los artículos propios de la canasta básica. Julián Rodríguez Cavazos, presidente de centros comerciales El Mirador, indicó que dicho fenómeno se presenta tanto una semana antes del ciclo escolar como en la primera semana de clases. Estableció que la baja en las ventas de los productos de primera necesidad es de aproximadamente un 20%, aunque se espera que en los próximos días se recuperen. Indiscutiblemente, sabemos ahorita que toda la gente no se completa con lo que gana y cuando entran al regreso a clase los niños a la escuela, indiscutiblemente se esfuerza el padre de familia a comprarle todo lo necesario al niño y desgraciadamente eso repercute en fajarse muchas veces el cinturón. Y lo estamos viendo, ¿verdad? Ayer muchas colas a Estados Unidos, hemos visto que los padres de familia comprando los útiles, pero eso les afecta en la canasta básica que van a comprar menos y sabemos que es un deterioro. Voz informativa, Armando López Capetillo. Continuamos con la información local. Seguramente usted recordará el caso de la huelga que a nivel nacional aplicaron algunos sobrecargos de líneas aéreas. Bueno, pues aquí en Piedras Negras esa nota se hizo local y algunos agentes de viajes, representantes de agentes de viajes, de agentes de viajes, están proponiendo que Piedras Negras analice que existan otras compañías de aviación. Escuche. Luego de la cancelación de vuelos que se ha presentado en los últimos días, así como la amenaza de una huelga por parte de la Asociación Sindical de Sobrecargos, la cual afectaría a la empresa Aeromar, única aerolínea que brinda el servicio en Piedras Negras, son cuestiones que obligan a mirar otras opciones. Así lo declaró el tesorero de la Oficina de Convenciones y Visitantes, Ramón Rosales, quien agregó que hay algunas otras compañías que ofrecen tarifas competitivas y que con una buena oferta pudieran llegar a esta frontera. Que sean seguros, que sea una aerolínea confiable. En este caso Aeromar es una aerolínea de prestigio, pero también hay otras más. Ahorita está pegando muchísimo una aerolínea que es regional, por decirlo de esta manera, tiene su base en Querétaro y ese creo que está funcionando bastante bien para otros lugares y es económica, que es la aerolínea TAR, pero pues la verdad nadie se ha acercado a ella, no sabemos qué requisitos pongan y sería bueno que las autoridades y toda la ciudadanía nos juntáramos y hablar, si hablara con esa empresa a ver si puede venir a Piedras Negras, aunque ellos ya tienen sus rutas determinadas, aquí tendríamos que decirles a ver si pueden hacer un vuelo Piedras Negras-México, Piedras Negras-Materrey, no sé, Piedras Negras-Materrey, no sé, Piedras Negras-Materrey, y qué disposición tienen ellos también para venir a nuestra ciudad. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Cuatro a las siete en este momento y bueno, nos vamos con esta información, la última nota de la tarde. Las personas del Grupo de Apoyo a Personas con Cáncer preparan las actividades para el mes de octubre. Tomando en cuenta que es en el mes de octubre cuando el Grupo de Apoyo a Personas con Cáncer dedica a la lucha contra esta terrible enfermedad, las damas que integran el grupo ya preparan algunas actividades para esta importante fecha, mencionó su presidenta Aida Jiménez de Garza. Indicó que si bien no existe una fecha definida para las actividades, ya se tiene contemplado un evento deportivo para recaudar fondos para el grupo. Pues no hemos aterrizado todavía ni siquiera la fecha, sé que va a haber un concurso, no sé si llamarlo así, de arquería, yo no sabía que existía eso. Se va a trabajar para nosotros, lo que se recabe va a ser para nosotros. Lo está dirigiendo aquí en Piedras Negras el director del Issste, el doctor Paz, nos dio la noticia de que van a usar hasta camisetas rosas. Entonces, bien contentas por ese lado. Esto obviamente de cara al mes de octubre, ¿no?, que es el mes importante. Sí, va a ser en el mes de octubre, pero no tengo también los datos ya fijos. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Son las 6 de la tarde con 58 minutos. Antes de ir a nuestra página web de Super Channel 22, otro mensaje. Nos dicen una pregunta, si en la lista piden 500 hojas blancas, ¿por qué cobran los exámenes en 10 pesos en la Escuela Heriberto Salas Flores? Buena pregunta, pues no sé qué le hayan dicho en la dirección, pero si le piden hojas es seguramente para imprimir todo lo que su hijo o hija requiera. Así es que, pues ojalá que se la puedan aclarar la duda ahí en la escuela. Nos dicen aquí, se murió Juan Gabriel y ustedes no dicen nada. Gracias. Bueno, sí dijimos al principio, le digamos 15 minutos de este espacio informativo. Seguramente no nos vio al principio el noticiero. Ya nos contestó. Lo que pasa es que no todas las personas están en casa. Yo acabo de llegar y como es una noticia importante, le deberían dar un poco más de prioridad. Gracias. Pues sí, sí se la dimos. Lo que pasa es que precisamente como es una noticia de prioridad, con eso empezamos el noticiero. Bueno, vamos a presentar en nuestra página web superchannel22.com para que usted, si no pudo ver el noticiero, ahí puede ver toda la información que nuestros compañeros reporteros y corresponsales, nuestros amigos y compañeros de redes sociales están nutriendo continuamente, como es el caso de Juan Gabriel, la muerte del divo de Juárez es trending topic mundial en Twitter. Así de popular y así de impacto tuvo la muerte de Juan Gabriel, de lo cual ya le dábamos a conocer los detalles. Falleció hoy en Santa Mónica. Otro tema es que el operador financiero de Javier Duarte le hereda su fortuna. Están todos los detalles ahí. Otro vehículo, esto ya se lo informamos también, otro vehículo incendiado intencionalmente en la colonia Mundo Nuevo. Usted puede leer todos los detalles ahí en ese link, dando despachadores muestra de honestidad aquí en Piedra Negra. Este caso es muy interesante, usted lo puede leer en nuestra página web superchannel22.com.mx. Lo invitamos a que entre ella, fácil de llegar a través, ahí está viendo la imagen precisamente, www.superchannel22.com, toda la información que le hemos presentado y la que se va generando en los siguientes minutos. Siete de la tarde, es tiempo del tiempo, con Sibonay Alvarado y el pronóstico del clima. Adelante, Sibonay. Así es, nos despedimos con el estado del tiempo. Para hoy domingo indica que hay una probabilidad de 30% de lluvias y tormentas eléctricas. La temperatura máxima alcanzará 35 grados centígrados, 95 grados Fahrenheit. La mínima de 24 grados centígrados, 75 grados Fahrenheit. Para mañana lunes, la probabilidad de precipitaciones se extiende en un 40%. También se prevé una temperatura máxima de 33 grados, una mínima de 23 grados centígrados. El martes, el pronóstico indica que siguen las probabilidades de lluvias con un 40%. La temperatura máxima será de 33 grados, la mínima de 23. El miércoles y jueves, las temperaturas máximas estarán alcanzando entre los 33 y 34 grados centígrados. La mínima se ubicará en 24 grados centígrados. Aquí, el pronóstico del tiempo. Siete de la tarde con un minuto. Gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de su espacio informativo dominical. A nombre de todos, todos los que hacen posible su realización en el área de máster, en el área de producción, en el área técnica. A nombre de Siboney Alvarado, Servidores Mundo Garzalara. Le desea que siga disfrutando este domingo, que le vaya bastante bien. Y lo dejamos con estas imágenes de Juan Gabriel, el divo de Juárez, quien falleció hoy en Santa Mónica a los 66 años de edad, de acuerdo a la información preliminar, a causa de un infarto. Termina la vida de Juan Gabriel, pero seguramente a partir de hoy empieza su leyenda, debido a la gran aportación musical que hizo en nuestro país y, por supuesto, que trascendió las fronteras. Descanse en paz Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. Gracias por acompañarnos. Lo esperamos el próximo domingo. Gracias por ver el próximo domingo.